Hoy salen los prepliegos y aspiramos que en febrero dos o tres agua esté adjudicando el nuevo proceso, mientras tanto se está procediendo en las formalidades del contrato, en unos temas que va a ser con supervisión que no influye, pero el proyecto en sí arranca cuando esté lista la interventoría entonces ahí hay tranquilidad para todos y todas. ¿Se especuló hoy que la señora que está a su espalda, Elizabeth Lobos, sería la nueva gerente? Yo no sé de dónde sacaron ese tema, yo sería muy respetuoso de nombrarle un funcionario al nuevo gobierno ahora, no, el actual gerente, esos son periodos de cuatro años cuando yo llegué también recibí un gerente, trabajó tranquilamente conmigo, ahora hay un nuevo gerente que fue nombrado hace año y medio y tendrá periodo hasta completar los cuatro años Elizabeth es una funcionaria que el pase le pertenece al departamento y que lógicamente ella a partir del primero de enero tendrá que presentarse nuevamente al club oficial que es el departamento de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!